Oh Señor mío Jesucristo, postrada ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las 24 horas, las que por nuestro amor quisiste padecer tanto en tu cuerpo adorable como en tu alma santísima, hasta la muerte de cruz, ah dame tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos mientras medito esta hora y por las que no puedo meditar te ofrezco la voluntad que tengo para meditarlas y quiero en mi intención meditarlas durante las horas en que estoy obligada a dedicarme a mis deberes o a dormir, acepta oh misericordiosísimo Señor mi amorosa intención y ya que sea de provecho para mí y para muchos como si en efecto hiciera santamente todo lo que deseo practicar, gracias te doy oh mi Jesús por llamarme a la unión contigo en medio de la oración y para agradecerte mejor tomo tus pensamientos, tu lengua, tu corazón y con estos quiero orar fundiéndome toda en tu voluntad y en tu amor y extiendiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza en tu corazón empiezo primera hora de las cinco a las seis de la tarde Jesús se despide de su santísima madre oh mamá celestial ya se acerca la hora de la separación y yo vengo a ti oh madre dame tu amor y tus reparaciones dame tu dolor pues junto contigo quiero seguir paso a paso al adorado Jesús y he aquí que Jesús viene y tú con el alma rebosante de amor corres a su encuentro pero al verlo tan pálido y triste el corazón se te oprime por el dolor las fuerzas te abandonan y estás a punto de desmayarte a sus pies oh dulce mamá sabes para que ha venido a ti el adorable Jesús ah ha venido para decirte su último adiós para decirte una última palabra y para recibir tu último abrazo oh mamá me estrecho a ti con toda la ternura de que es capaz mi pobre corazón para que estrechada y unida a ti pueda yo también recibir los abrazos del adorado Jesús me desdeñas acaso tú no es más bien un consuelo para tu corazón tener un alma a tu lado y que comparta contigo las penas los afectos y las reparaciones o Jesús en esta hora tan desgarradora para tu tiernísimo corazón que lección nos das lección de filial y amorosa obediencia para con tu madre que dulce armonía la que hay entre maría y tú que suave encanto de amor que sube hasta el trono del eterno y se extiende para salvar a todas las criaturas de la tierra oh celestial madre mía sabes lo que quiere de ti el adorado Jesús no quiere otra cosa sino tu última bendición bendición es verdad que de todas las partículas de su ser no salen sino bendiciones y alabanzas al creador pero Jesús al despedirse de ti quiere oír esas dulces palabras te bendigo oh hijo y este te bendigo apaga en sus oídos todas las blasfemias todas las blasfemias y desciende dulce y suave a su corazón y como para poner una defensa entre todas las ofensas de las criaturas Jesús quiere de ti tus palabras te bendigo y yo me uno a ti oh dulce mamá y en las alas de los vientos quiero recorrer el cielo para pedir al padre al espíritu santo y a todos los ángeles un te bendigo para Jesús a fin de que yendo a él le pueda llevar sus bendiciones y aquí en la tierra quiero ir a todas las criaturas y obtener de cada boca de cada latido de cada paso de cada respiro de cada mirada de cada pensamiento bendiciones y alabanzas a Jesús y si ninguna me las quiere dar yo quiero darlas por ellas oh dulce mamá después de haber recorrido y girado por todo para pedir a la sacrosanta trinidad a los ángeles a todas las criaturas a la luz del sol al perfume de las flores a las olas del mar a cada soplo del viento a cada llama de fuego a cada hoja que se mueve al centellar de las estrellas a cada movimiento de la naturaleza un te bendigo vengo a ti y uno mis bendiciones a las tuyas dulce mamá veo que recibes consuelo y alivio y ofreces a Jesús todas mis bendiciones en reparación por las blasfemias y maldiciones que recibe de las criaturas pero mientras te ofrezco todo oigo tu voz temblorosa que dice hijo bendíceme también tú y yo le digo oh Jesús mío bendíceme a mí también al bendecir a tu madre bendice mis pensamientos mi corazón mis manos mis pasos y todas mis obras y bendiciendo a tu madre bendice a todas las criaturas oh madre mía al ver el rostro dolorido de Jesús pálido acongojado y triste se despierta en ti el pensamiento de los dolores que dentro de poco habrás de sufrir prevé su rostro cubierto de salivazos y lo bendices su cabeza traspasada por las espinas sus ojos vendados su cuerpo destrozado por los flagelos sus manos y sus pies atravesados por los clavos y adonde quiera que él está a punto de ir tú lo sigues con tus bendiciones y junto contigo yo también lo sigo cuando Jesús se ha golpeado por los flagelos traspasado por los clavos golpeado coronado de espinas en todo encontrará junto con tu bendigo el mío oh Jesús oh Madre te compadezco inmenso es tu dolor en estos últimos momentos tan inmenso que parece que el corazón del uno arranca el corazón del otro oh Madre arranca mi corazón de la tierra y átalo fuerte a Jesús para que estrechado a él pueda tomar parte en tus dolores y mientras lo estrechas lo abrazas y le dirigen las últimas miradas y los últimos besos estando yo en medio de sus dos corazones pueda yo recibir tus últimos besos y tus últimos abrazos ¿no ves que no puedo estar sin ustedes a pesar de mis miserias y frialdades? Jesús Madre mía ténganme estrechada a ustedes otórguenme su amor su querer flechen mi pobre corazón estrechenme entre sus brazos y junto contigo dulce Madre quiero seguir paso a paso al adorado Jesús con la intención de darle consuelo alivio amor y reparación por todos oh Jesús junto con tu madre te beso el pie izquierdo suplicando que quieras perdonarme a mí y a todas las criaturas por todas las veces que no hemos caminado hacia Dios beso tu pie derecho pidiéndome perdones a mí y a todas las criaturas por todas las veces que no hemos seguido la perfección que tú querías de nosotros beso tu mano izquierda pidiéndonos comuniques tu pureza beso tu mano derecha pidiéndote me bendigas todos mis latidos mis pensamientos los afectos para que recibiendo el valor de tu bendición sean todos santificados y bendiciéndome a mí bendice también a todas las criaturas y con tu bendición sella la salvación de sus almas oh Jesús junto con tu madre te abrazo y besándote el corazón te ruego que pongas en medio de sus dos corazones el mío para que se alimente continuamente de sus amores de sus dolores de sus mismos afectos y deseos en suma de su vida misma así sea amable Jesús mío tú me has llamado en esta hora de tu pasión a hacerte compañía y yo he venido me parecía sentirte angustiado y doliente que orabas que reparabas y sufrías y que con las palabras más elocuentes y conmovedoras suplicabas la salvación de las almas he tratado de seguirte en todo y ahora teniendo que dejarte por mis habituales obligaciones siento el deber de decirte gracias y te bendigo sí oh Jesús gracias te repito mil y mil veces y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí y por todos gracias y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado por cada respiro por cada latido por cada paso palabra y mirada por cada amargura y ofensa que has soportado en todo oh Jesús mío quiero besarte con un gracias y un te bendigo oh Jesús haz que todo mi ser te envíe un flujo continuo de gratitud y de bendiciones de manera que atraiga sobre mí y sobre todos el flujo continuo de tus bendiciones y de tus gracias oh Jesús estrechame en tu corazón y con tus manos santísimas sellame todas las partículas de mi ser con un te bendigo para hacer que no puedas salir de mí otra cosa sino un himno de amor continuo hacia ti dulce amor mío debiendo atender a mis ocupaciones me quedo en tu corazón temo salir de él pero tú me mantendrás en él cierto nuestros latidos se tocarán sin cesar de manera que me darás vida amor y estrecha e inseparable unión contigo ah te ruego dulce Jesús mío si ves que alguna vez estoy por dejarte que tus latidos se sientan más fuertes en los míos que tus manos me estrechen más fuertemente a tu corazón que tus ojos me miren y me lancen saetas de fuego para que sintiéndote me deje atraer a la mayor unión contigo oh Jesús mío mantente en guardia para que no me aleje de ti ah bésame abrázame bendíceme y haz junto conmigo todo lo que debo hacer vale Gracias.